con un hombro cubierto y auspicia este programa y tal perfil fábrica de perfiles metálicos para tinglados galpones entre pisos cortinas y ómnibus y tal perfil una fábrica 100% argentina basta un poco de música basta una melodía no tenemos muy seguido oportunidad de escuchar material de francis natra aunque leandro gargiulo gargiulo noruego él me estaba contando que este tema que vas a cantar que ahora no vas a no vas a hablar de él que no lo hizo muy conocido sin atrás sino otra persona contamos un poco de qué se trata es que en principio gracias por por la invitación es un placer y cuando supe lo que hacía bien ahí entonces bien como donde como bien decías esta canción la hizo famosa fredaster porque fue escrita para una película que se hizo en 1943 llamada el cielo es el límite que la protagonizaba fredaster entonces quedó como primer registro de esa canción fredaster pero después quedó en el repertorio de muchísimos artistas entre ellos frank sinatra el aficheral por ejemplo también quizás un poquito más cercanas bet midler y se convirtió como en un estándar del repertorio en principio de frank sinatra pero frank sinatra en esa película no trabajaba en esa película no trabajaba no y pero yo lo escuché en una película que trabajaba frank sinatra con kip nova que con rita heywood que la tocaba con un piano esta canción y es probable es probable es probable sobre todo porque es 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 un es como un cliché en la película el tema habla el tema se llama one for my baby y realmente es muy gráfico porque el sonido te va llevando a imaginarte la situación clásica de el hombre arrepentido o apenado que tiene la única compañía al hombre que le sirve el trago entonces al camarero al bartender entonces le cuenta las penas a ese pobre hombre que debe tener la oreja completamente saturada hablar un poco de la historia del tema si te acordas de años autores el tema es de 1943 lo lo escribió johnny mercer y harold arem y bueno como te decía realmente fue interpretado por varios artistas pero el que más famoso lo hizo el más famoso si fue sinatra si correcto a vos te gusta sinatra por lo que veo di martin te estas en ese estilo no me gusta el swim me gusta me gusta esa época de las big bands y de los crooners que estaban al frente de esas big bands el nombre del tema entonces es es one for my baby claro en castellano se complica no y sería uno para mi chica leandro gallu lo escuchamos uno para mi chica así es sugestivo el título así es bueno escuchamos vamos gracias gracias a ustedes it's quarter to three there's no one in the place except you and me so set up that joke I got a little story you wanna know well drinking my friend to the end of the brief episode so make it one for my baby and one more for the road I got a routine put another nickel in the machine I'm feeling so bad I want to make the music easy and sad I could tell you a lot I could tell you a lot but it's not to be true to your call make it one for my baby and one more for the road for the road you never know it but buddy I'm a kind of poet and I got a lot of things I'd like to say when I'm glowing please listen to me tell us talk away well that's how it goes and Joe I know you're getting and chicks too close thanks for the cheers I hope you didn't mind my band and your ear but just that I found it's gonna be drunk or soon money explode make it one for my baby and one more for the road the road so long the road winding road the road dejemos que el tiempo nos brinde momentos sin nada planear sin nada pensar siguiendo caminos sin picar destino guiando el delirio la mano de Dios vamos a buscar la fortuna tras el manto de bruma y y y y y y